Entonces vamos a hablar de 1 Corintios, capítulo 2, y vamos a enfocar en 1 hasta 5, pero también voy a hacer un resumen de un poquito de lo que está pasando en esta iglesia, en este pueblo, en esta ciudad. Entonces, bueno, están listos que vamos a leer este sexto en escritura. Estamos probando algo nuevo también de Jerónimo hasta arriba, ayudándome con esto. A veces es bueno tener algo arriba para si quieres tomar notas o algo así, entonces vamos a fluir. Yo siempre diría eso en misiones. Lo que sabes es lo que va a pasar con tecnología, en misiones entonces siempre diría, vamos a fluir. Entonces, 1 Corintios 2, 1 hasta 5. Aquí dice la palabra de Dios. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté antes a ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les pregué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de poder de espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino el poder de Dios. Y eso es la palabra de Dios. Y los que tienen oídos de escuchar, espero que oyen estas palabras, que hay mucho que puedes encontrar en estos cinco versículos. Para saber un poquito lo que está pasando en esta ciudad, hay muchas cosas pasando en incorrecto. Que hay divisiones, hay problemas, hay gente que dicen que mi pastor es esto, o este pastor me enseñó. Y hay inmoralidad sexual pasando en la iglesia. Hay debates de lo que es bueno de comer y no comer. Y hay también preocupación y confusión sobre los dones de espíritu, sobre lenguas y otras cosas. Y también hay confusión sobre la resurrección de los muertos. Y hay muchas cosas que Pablo tiene que confrontar durante esta carta. Esa es una de realmente tres cartas que Pablo escribió a esta iglesia. Hay una carta, tenemos dos cartas en la Biblia, pero él menciona una carta más que no está documentada en la Biblia. Dios no quería estar en la Biblia. Y parece que esta carta era un poquito duro. Y él, en esta carta, está diciendo, yo no me gusta que tú oye decir estas cosas, pero espero que no estén enojados conmigo. Y entonces, hay tres cartas. Pablo plantó esta iglesia. Esta iglesia, lo que vemos en capítulo 1 hasta 4, hay orgullo y división. En capítulo 5 y 6, hay sexo y pecado pasando en la iglesia. En 7 y 8, hay debates sobre pobreza y devoción. En 9 hasta 10, hay libertad y preocupaciones sobre varias cosas, incluyendo, demandando tu hermano. En 11 hasta 14, hay debates sobre alabanza y dones. Y en 15 y 16, hay debates de error de doctrina. Entonces, Pablo escribió esta iglesia. En la primera parte de la carta dice, yo, Pablo, apóstol, escribí esta carta. Ahí está diciendo quien escribió la carta. Él plantó esta iglesia. Encontramos esto en Hechos. Entonces, en versículo 1, de capítulo 1, él dice esto. Él dice que Pablo, llamado a ser apóstol Jesucristo, puso la voluntad de Dios. Es algo importante porque está diciendo desde el principio de esta carta que es que yo estoy escribiendo esto, yo estoy en esta posición, no porque quiero, pero porque es la voluntad de Dios. Él me llama de ser, de estar en esta posición, de ser apóstol. Entonces, lo que voy a decir en unos minutos es la voluntad de Dios. Estoy diciendo las palabras de Dios. Son inspiradas de Dios. Entonces, él está preparando, ok, tengo que decir cosas y entonces tienes que saber que esto no es mi opinión, esto es de Dios. Y les recuerda que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y si invoquen el nombre de su Señor, deben mostrar fruto. Él está diciendo, ok, ustedes son ingleses, si ustedes dicen que son cristianos, ustedes, ustedes deben ser santos, santificados y mostrando fruto. Sabemos que gente en esta iglesia no está mostrando fruto. Entonces, él también les recuerda que no deben tener divisiones, pero sean unidos, porque son unos en Cristo. Y él dice, les ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesús, que todos se pongan de acuerdo. Y no hay divisiones entre ustedes, sino que están eternamente unidos en el mismo sentir y el mismo parecer. Esos versículos 10 de capítulo 1. Entonces, él está diciendo que, mira, vamos a hablar de muchos temas, muchos problemas, pero quiero que estamos unidos. Vamos a pasar eternidad juntos. Estos somos hermanos. No somos simplemente amigos o gente de cualquier persona. Somos gente comprada por un precio de Jesucristo. En 18, él está preparando de disciplinarlos por sus divisiones y actos de pecado. Y Pablo les recuerda quién eran sin Cristo y quién son en Cristo. Y él dice, la palabra de la cruz es necesidad para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es el poder de Dios. Es una locura para la gente que no tiene el Espíritu Santo. Cuando escuchan la palabra de Dios, es como hablando con un muro. Escuchan aquí y pasan por aquí. Que es una locura. Solo tienes que ir a la calle y predicar. Solo paras en una esquina y comienzas a predicar. Vas a ver cómo la gente te trata. Especialmente hoy en día. Los judíos quieren señales. Muéstrami malagros. Muéstrami algo. Y Jesús dijo una vez que dijo, si hago todos esos malagros y todavía no crees. Es porque necesitas un cambio de corazón. Y los paganos, los gentiles o los griegos, la gente que eran de este pueblo, ellos buscaban sabiduría. Ellos les gustaron de tener debates y hablar de filosofía. Vamos a hablar de todas esas cosas con elocuencia. Y ellos buscó sabiduría. Entonces, lo que vemos es que Pablo dice esto. Pues, consideren hermanos su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme la carne. Ya está bajando su ego. Está diciendo, no hubo muchos sabios conforme la carne. Ni muchos poderosos. Ni muchos nobles. Está diciendo, ustedes no eran tan lo que piensan. No eran lo mejor. Dios no escogió lo mejor. Él escogió los más pecadores. Los más horribles. Los menos que la gente espera que Dios salva. Y dice que, sino que Dios ha escogido los necios del mundo para avergonzarlos a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo. Lo que no es. Para anular lo que es. Para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya está usted en Cristo Jesús. En cual sea eso para nosotros, sabiduría de Dios. Él es nuestra sabiduría. Y justificación. Sanificación. Read that. Read that. Tensión. Para que tal como está escrito. Él se gloria. Que se gloria en el Señor. Él escogió. El pecador. Él escogió los que no eran más nobles y más sabios. Él escogió lo menos para que no podamos decir que yo era la persona que, yo me salvé. Yo he escogido Dios. Yo tomé la decisión. No. Él escogió los que están muertos en pecado. Que no merecen la gracia de Dios. Y que dio el regalo de gracia. Entonces, vamos a resumir esta primera sección del capítulo 2 que es la respuesta de Pablo. Esta pregunta puede ser esto. Pablo, ¿por qué haces lo que haces? Pastor, reencador, ¿por qué haces lo que haces? Ministro, ¿por qué haces lo que haces? Esa es la pregunta. Si queremos un ministerio que va a hacer un impacto en este mundo, entonces debemos prestar atención a su respuesta. Entonces, en el versículo 1 más del 2 es el mensaje de Pablo. 3 y 4 es el método de Pablo. Y en el versículo 5 es el motivo de Pablo. Entonces, en el 1 y 2, el mensaje de Pablo dice que esto es el anuncio, el testimonio de Dios. Y no lo hice con gran elocuencia en mi sabiduría. Entonces, él dijo, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Y Pablo plantó esta iglesia, probablemente lo que vimos en Hechos 18. Y también esta ciudad era una ciudad rica. Si viste fotos de este tiempo, era una ciudad con templos y con dioses y con libertad de tener relaciones sexuales con cualquier persona en cualquier momento. Y libertad, era como Las Vegas de este tiempo. Que dice la ciudad de pecado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está pasando en Corinto. Que estamos viendo que es un lugar que tiene gente que piensa que son muy, puede imaginar como de Dubái. Que es un lugar, si han visto fotos de Dubái. Que es un lugar que es fabricado. Como está construido en algo que, un desierto, básicamente. Y edificios enormes y bonitos y carros de Lamborghini y todas esas cosas. Y toda la gente son rica y piensa que son muy importantes. Pero están perdidos. Es una ciudad de Islam. Es una ciudad de puro pecado. Entonces, así era esta ciudad también, donde está esta iglesia que Pablo plantó. Y entonces, Pablo está diciendo, yo no creí que como ustedes, aunque quieran escuchar palabras delincuentes y sabias y todo eso, yo no creí que así. Y Pablo era capaz de hacerlo y mostrar su inteligencia. Pero, él no lo hizo. Él era muy educado, pero no lo hizo. Él predicó algo sencillo, pero ofensivo. Cristo crucificado. Es ofensivo a la gente que está perdiéndose. Es ofensivo a la gente que cuando escuchan a los judíos. Que imagínate, tu salvador murió. Mi Mesías, que yo estaba esperando que iba a ser el rey, que iba a conquistar Roma y liberarlos de todas esas cosas, está muerto. Y murió como un crimen criminal. Esto es ridículo para la gente en este tiempo. Y ridículo para nosotros hoy en día también. Entonces, él está diciendo que yo estoy predicando algo muy sencillo. Yo no estoy predicando mi opinión. Yo no estoy predicando cosas que quieren escuchar. Estoy escuchando algo con la locura. Cristo crucificado. David Brander, que era un misionero para los indios en Estados Unidos. Y él tuvo un ministerio que tuvo mucho fruto durante su tiempo. Y él viajó entre Delaware y Nuevo Ejército también. Y él llegó a un lugar donde no tuvo Biblia, no tuvo nada en su idioma. Él tuvo que aprender su idioma. Y era un tribo también con mucho conflicto y violencia. Y él dijo esto. Nunca me alejé de Jesús y el justificado. Y descubrí que cuando los indios fueron impactados por esta gran doctrina evangélica de Cristo y el crucificado, no tuve necesidad de darles instrucciones sobre inmoralidad. Descubrí que uno seguía como fruto seguro y inevitable de otro. Encuentro que los indios comienzan a ponerse las vestidoras de la santidad. Y su vida común comienza a descientificarse incluso en los pequeños asuntos cuando están posecidos por la doctrina de Cristo y el crucificado. Él no sabía mucho del idioma. No era capaz de hablar con ellos, con su acento y con todas esas cosas. Pero él simplemente predicó de Cristo y el crucificado y impactó a esta tribu. Y él murió y no sabía el impacto. Realmente esta tribu ha convertido a Cristo y generaciones después fue a recordar este hombre. Por un poquito de despedida que él tuvo en esta parte de Estados Unidos. Entonces cuando predicas Cristo y lo que él enseñó y no tu opinión, las vidas cambian. Cuando la congregación recuerda que son, ¿quién son sin Cristo? Sin Cristo son muertos en pecado. Sin Cristo están listos para caer en la infierno para la eternidad, para experimentar la ira de Dios. Pero con Cristo somos alguien diferente. Cuando meditamos en la grandeza de la obra de Cristo y lo que hizo para nosotros, no hay otra opinión que importamos. Y no hay otra opción que podamos hacer, pero ser humilde y rendirnos a nuestro Señor. Cuando los pastores, líderes de la iglesia, no inyectan sus agendas, opiniones, sin compararlas a la palabra de Dios. No tienen opción, pero ser humildes también. Cuando promocionamos Cristo y no sí mismos, Dios usa sus palabras para corregir, reprender y animar. Si la gente les critica, no están en oposición al pastor, pero Dios mismo. Porque la predicación no es de hombres enseñados de la Biblia, es Dios enseñando la Biblia a través de los hombres. Eso es muy importante entender, que cuando un predicador está enseñando, eso es lo que dice la Biblia. Si algo te choca, si no te gusta, habla con Dios, porque eso es su palabra. Entonces, eso es el problema cuando muchos comienzan a usar su opinión y comienzan a causar divisiones. Esos problemas es lo que vimos cuando ellos, Apolo me enseñó esto, Pablo me enseñó esto, y ellos comienzan a causar divisiones entre la gente. Entonces, en esta iglesia lo que queremos hacer es predicar Cristo. En esta iglesia vamos a obedecer Cristo, en lo que Él enseña. Y los miembros de la iglesia van a vivir por Cristo, no solamente en estas puertas, pero cuando estamos en la calle, cuando estamos en nuestras casas, cuando la Biblia dice esto, vamos a hacer esto. Si dicen no hacer esto, no vamos a hacerlo, vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y van a mirarnos de frente, porque van a ver el fruto de la salvación. En 3 y 4, en los versículos, dice, es el método de Pablo. Y lo que dice es que yo me presenté antes de ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Y hay otras secciones en Gálatas, y hay evidencia que probablemente Pablo tuvo enfermedades. Sabemos que él menciona algo que tuvo problemas con los ojos y diferentes cosas. Entonces, probablemente cuando viste a Pablo, no es el hombre valiente que imaginamos. Era alguien que cuando ves, como, esto es Pablo, que todos están hablando. Pero él dijo, llegué con debilidad, y temblaba de miedo, porque él sabía su responsabilidad como pastor. En hebreos dice que los pastores son doble responsables por sus abejas. Porque lo que pregamos, le enseñamos, si es incorrecto y mal, vamos, Dios va a juzgarnos por lo que estamos enseñando. Si estamos viviendo el pecado, vamos a experimentar doble, doble consecuencia. Eso es muy importante de recordar. Pastores famosos son famosos, mayoría, obviamente hay pastores buenos y que tienen buena teología y todas, y son conocidos. Lo que estoy hablando es que son muy famosos y todos les gustan, pero enseñan mal. Y hay pastores que también pueden comunicar muy bien, tienen un estilo, saben cómo vestirse como los jóvenes, tienen los pantalones prendados y todo, son lo que dice Cuba, pero tienen personalidad y saben cómo entretener a la gente. Charles Spurgeon una vez dijo, Pero llegara el momento en que en lugar de pastores alimentando las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo las cabras. Y eso es lo que estaba viendo pasando hoy en día. Y queremos ser una iglesia diferente, no haciendo eso. Y Pablo no solo era un judío, pero él era de la tribu de Béntenen, y también un veredero hebreo, él dice. Ciudadano de Israel y también de Roma. Hay algo muy interesante. Él era un fariseo, entrenado por un maestro importante, Jamaliel. Jamaliel. Entonces, esto, cuando piensas de la educación de Pablo, él era capaz de tener debates y hablar con elincuencia y con inteligencia y todas esas cosas. Era muy sábado, muy, muy inteligente. Vemos esto en hechos, ¿eh? Sus respuestas a reyes y gente de autoridad. Era rápido con sus respuestas, pero con la iglesia, él era diferente. Con el presidente, él es valiente y en su cara. Mira, eso es lo que yo no voy a hacer. Ustedes no pueden pararme de pregar a Cristo. Él era así. Pero con la iglesia, él, con propósito, él era de mí. Él era frágil para que puedan mostrar su amor y compasión por las ovejas. Porque ovejas necesitan un pastor que esté guiándolos con cuidado. Porque hay un video, tal vez ustedes vieron esto, que en Facebook, varias personas están llamando ovejas y no responden. Pero cuando el pastor, que conocen estas ovejas, y ovejas conocen al pastor, que comienzan a correr. Es muy bonito. Obviamente es lo que Cristo hace para nosotros. Cristo dijo que soy un buen pastor y mis ovejas escuchen mi voz y me conocen. Yo conozco mis ovejas. Entonces, pastor, líderes de la iglesia, deben oler como ovejas. Deben estar con las ovejas y para cuidarlos. Y Pablo no quería entretener la gente. Pero exaltar a Cristo, enseñar a Cristo para la iglesia puede ser más como Cristo. Y hacerlo todo con la gloria de Dios. Él no quería la gloria. Entonces, yo puedo entender esto. Yo puedo entender cómo es. Yo, como mencioné antes, que yo, mi personalidad es de estar atrás. De estar sentado atrás con ustedes y escuchar. Después salir y nadie sabe nada de yo. Pero yo entiendo esto. Y yo entiendo cómo mis debilidades también. Cada persona puede saber, como, ok, yo no me gusta cómo pronuncio esto. O yo no me gusta mi acento. O yo no me gusta esas cosas. Y comienza a criticar a sí mismo y cómo Dios puede usar un desastre como yo. Sabiendo quién soy, mis luchas y mis problemas y todas esas cosas. Entonces, es increíble lo que Dios hace. Él usa lo que menos piensa. Yo recuerdo una mujer que cuando fui a Guatemala en 96. Y ella dijo, yo nunca imaginé yo no tendría ser de estar haciendo esto con misiones. Y yo no sé por qué digo esto. No sé si debo ser aprendido. Pero, pero es como, ok, gracias. Pero, yo creo que era algo bueno, pero también un poquito. Pero, pero, lo que bien me conto es decir es que a veces es que cuando Dios usa a la gente que sabe cómo hablar con elecuencia. Y es importante tener educación, es importante estudiar teología y todas esas cosas. Pero en tu debilidad y sabiendo también quién somos sin Cristo y quién somos en Cristo. Que cuando llegas a poquito, cuando hablas con tu familia, cuando hablas con tus hijos para enseñarlos la palabra de Dios. Y cuando estás en tu trabajo y estás proyectando, enseñando, cuando es en cualquier momento, en cualquier lugar que entiendes que no merezco nada. Cuando estamos en Norte Avenida, una vez yo dije a mis hijos que estamos mirando Norte Avenida y hay gente drogada, cambiando como zombies. Era así, es puro tristeza. Y yo dije, en cualquier momento podemos ser así, porque así somos seres humanos, somos gente drogada. En cualquier momento podemos caer en esa situación y ser adictos de algo, esclavos de algo. Entonces, solo por la gracia de Dios que estamos aquí, llamados hijos de Dios. Que antes éramos enemigos de Dios, pero ya somos adoptados como hijos. Entonces, cuando llegamos a poquito, que John Knox una vez dijo, ni una vez he temido al diablo, pero tiemblo cada vez que entro al tópico. Es porque cuando entras aquí, estás hablando las palabras de Dios. Esas son sus palabras. Y tenemos que ser muy fiel con lo que estamos enseñando, pero también tenemos que ser muy fiel en cómo estamos viviendo. Eso es algo, cuando pienso en mí mismo, yo sé que mis luchas, yo sé mis problemas, yo sé, pero por la gracia de Dios me salvo. Por la gracia de Dios me sostenga. Por la gracia de Dios, si despierto en la mañana es por su gracia. Si tengo mis hijos en la mesa y estamos hablando de la Biblia, es por su gracia que está haciendo esto. Si estoy haciendo esto en la iglesia, predicando, mi dependencia no es nada que he aprendido, porque en cualquier momento yo puedo tener una distracción en mi mente y comenzar a ir y hablar de mi opinión. Tengo que depender de lo que Cristo quiere decir, lo que su espíritu quiere decir, porque soy débil y necesito a Cristo. Eso es lo que nos da una buena enseñanza para todos. En cualquier momento dependemos de eso. Por eso a veces Dios permite que tentaciones lleguen a tu vida. Y a la gente les encanta decir, el diablo está tentándome. Pues la palabra de Dios, Santiago, dice que Él usa tus propios deseos para tentarte. Entonces Dios permite estas tentaciones y cosas de tu carácter y tu personalidad y cosas así para recordarte. Tú no eres lo que piensas. Tú no eres tan bueno como piensas. Me necesitas. Depende en mí y no en sí mismo, no en tus habilidades y tu propio poder, pero en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice el versículo 5. El motivo de Pablo es esto. Él dijo, para que la fe de ustedes no dependiera del sabiduría humano, pero en el poder de Dios. Pablo proclamó Cristo. Proclamamos Cristo con el poder del Espíritu para que nuestra dependencia esté en Cristo. Y nada más. No en inteligencia, educación, ni manipulación tampoco, sino Cristo. Sin el poder del Espíritu Santo, no podemos pregar la verdad. Por eso hay muchos predicadores que ellos están en seminarios aprendiendo toda buena teología. Llegan al público y comienzan a decir basura. Decir su opinión y cosas que la gente escucha, pero es herejía, no es correcto. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para predicar bien. Sin el Espíritu Santo, los que están escuchando la predicación, no van a tener oídos para entender ni el deseo para aplicar la palabra en su vida. En otras palabras, si no tienes el Espíritu Santo, lo que está pasando en este momento para ustedes, que en cualquier momento, en cualquier iglesia, cuando hay gente que piensa que son salvos y no son salvos, no tienen el Espíritu Santo, escuchen esas palabras y es aburrido. Es ridículo, ¿por qué está diciendo esto? ¿Qué hora es? Estoy listo para salir. Y salen y regresan a su casa y no hay cambio. Santiago dice esto en su libro y dice, es como una persona que se mira en espejo, mira todo, mugre, sucio su cara, y da una vuelta y no hace nada para limpiarse. Eso es lo que, así es cuando no tenemos el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo muchas veces, especialmente en el libro de Mateo, dice, los que tienen oídos para oír, oiga esta palabra. Dios es el que da esos oídos para escuchar. Si puedes entender lo que estoy diciendo, si sientes una convicción, si quieres aplicar esto en tu vida, esto es una buena señal y debes gozar en este momento, porque antes era muerto en tu pecado, dice Efesios 2. Un muerto no puede escuchar nada. El muerto es un muerto. Pero cuando estamos en vivo en Cristo, tenemos oídos para escuchar la palabra de Dios y aplicar en nuestra vida. Entonces el resultado de esto es que predicamos Cristo crucificado. Es algo sencillo, que vamos a predicar Cristo crucificado. Es un mensaje de salvación. Es buena noticia. El método, Pablo, es una demostración de poder del Espíritu Santo. Entonces esto produce una iglesia bíblica, que piensa, ok, la música, la letra es correcta, es bíblica, ok, estamos haciendo esto bíblico, el mensaje es bíblico, así pensamos, comienzas a pensar así, y también comienzas a vivir diferente, emotivo, produce algo, para que tengas una fe auténtica. Él dice que yo no quiero que mi salvación, yo puedo usar salvadería y manipular a la gente, ¿cierto? Como eso pasa siempre en los públicos. La gente dice, como conecten con la gente, tienen música muy suave, y triste, y emocional, y todo eso. Dicen, yo sé que tu padre te abandonó, y tu madre está muerta, y la gente comienza a llorar, y también la gente es muy mal, venga a dar, y repite esa oración, y ya tienes fe, ya te salgo. Regresan, la emoción se acaba, ya no sienten esta emoción, ya, y comienzan a vivir igual como antes, ¿cierto? Entonces, esto es lo que está diciendo, que yo no voy a, yo no quiero manipularte con mis palabras, yo quiero predicar lo que dice la palabra, depender en el espíritu, para que el espíritu, te da un corazón nuevo, y oídos para escuchar, y el resultado, es vidas transformadas, y eso es lo que queremos, en esta iglesia, en todos los ingleses, por eso plantamos iglesias, por eso, necesitamos más iglesias, para impactar nuestras ciudades, estamos viendo un movimiento, en muchos lugares, yo sé en Colombia, que hay iglesias, que están comenzando a crecer, que enseñen buena bíblica teología, estamos, espero que estos, comienzan de esto, también aquí, que en todo, que la comienzan a decir, que wow, hay una iglesia, que está enseñando, la biblia, que están siendo fiel, a la biblia, que están realizando, están impactando, las comunidades, y el mundo, y ustedes son parte de esto, entonces, vamos a hacer una iglesia, que frega, Cristo, Cristo crucificado, resucitado, que ya está reinando en el trono, ya mismo, el Cristo, que es el principio, el fin, la alfa, la omega, el Cristo, que es la imagen de Dios invisible, el creador, y sostenga, el que sostenga, el universo, si él deja de trabajar, por un segundo, que todo, ya no va a existir, eso es nuestro Cristo, eso es nuestro Cristo, que pronto vamos a celebrar, su encarnación, que Cristo, quien es Dios, bajo su trono, tomó carne, para ser como seres humanos, porque solo un ser humano, puede ser un sustituto, por un ser humano, y murió, para nosotros, para que podamos, ser libres, de nuestro pecado, para que él, tomó la ira de Dios, que tú y yo merecemos, para que, yo, que era un enemigo de Dios, ya es un hijo de Dios, para que pueda vivir diferente, y vivir santificado, para glorificarlo, y obedecerlo, y mostrar al mundo, que esta buena noticia, que Cristo, era crucificado, pero ya resucitó, está reinando en el trono, y viene pronto, en este mundo, va a ser destruido, como conocimos, pero vamos a tener, una restauración, de cielo, y tierra, y vamos a, estar juntos, hermanos de Cristo, para toda la eternidad, esa es la buena noticia, eso es el mensaje, de la Biblia, eso es el mensaje, de Cristo, entonces, el camino, puede ser, esa iglesia, conocido, por simplemente, esto, predicamos Cristo, crucificado, nos oramos, Jesús, gracias por esta noche, que estamos juntos, gracias por, ser tan bueno, con nosotros, que, no sé por qué, me escogiste, no sé por qué, escogiste, los que son, sus ovejas, pero lo hiciste, por la gracia de Dios, estamos agradecidos, especialmente, durante este tiempo, de acción, de gracias, que, que tenemos familia, tenemos comida, tenemos techo, tenemos, tenemos trabajo, tenemos, una iglesia, pero más que todo, si perdimos todo, tenemos Cristo, gracias por este tiempo juntos, bendice cada uno, que está aquí, protégenos, ayúdanos, en sus casas, en sus hogares, y para que, podamos, congregar otra vez, de nuevo, en nombre de Jesús, Amén. 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 Amén.